Hola, hola a todos. Mi nombre es Sammy Astro Sam, soy astrólogo y quiero dejar aquí mi testimonio del trabajo maravilloso que hace mi maestra Cristal Luz en todo el proceso de transmutación álmica y de todo el trabajo de la limpieza de las memorias kármicas. Con mi maestra Cristal hemos estado trabajando durante 14 meses todo este proceso integrativo a través de sesiones profundas de meditación e integración desde la distancia y en las que son requeridas a nivel personal. Pues este trabajo me ha servido un montón, un montón a nivel personal, me ha recuperado todo lo que tiene que ver mi dinámica de energía, me ha mantenido en una posición de mucha alegría, de mucha vitalidad, también me ha dado mucha mejor lucidez, mejor la oportunidad de dormir y una cantidad de beneficios adicionales en todo mi trabajo de mi salud, de mi cuerpo físico. A nivel profesional ha despertado una serie de herramientas como son los procesos intuitivos, la conexión desde la canalización a través de mis guías y maestros, la oportunidad de tener un amplio conocimiento interpretativo y de abrir mucho la oportunidad que se da desde mi proceso físico-mental, astral y espiritual. Así que sin duda les recomiendo el trabajo maravilloso que hace mi maestra Cristal Luz en este trabajo de transmutación álmica, de limpieza de memorias kármicas y todo su trabajo que hace con tanto amor incondicional y con tanto servicio desinteresado. Con Cristal y este servidor siempre va a ser un placer servir y mucha gratitud a mi maestra Cristal por todo lo que ha hecho por mí. Bye, bye.